Que te vas Hoy me dices amor sin pensar Que esta historia llegó a su final No hay que hablar Solo hay que olvidar Decidido está Y te vas Apagando la luz de mi ser Destruzando mi vida y mi fe Yo no sé Cómo responder Si tu amor se fue Si tu amor ha llegado al final En el hielo debes dejar Si tu amor ha llegado al final No queda nada más que olvidar Cuando el amor se va No hay nada que buscar Lo mejor es olvidar Oh, 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 oh Cuando el amor se va Las heridas se salvarán Con el tiempo que pasará Y te vas Y te vas Decidida estás Ya lo sé No te importa No te importa Echar a perder Un querer Que todo te dio Sin pensar en él Tú sabrás Si de mí te vas a alejar Si tú podrás borrar Si tú podrás borrar La pasión Que yo te entregue Cada noche Si tú podrás borrar Si tu amor ha llegado al final En el hielo debes dejar Si tu amor ha llegado al final No queda más que olvidar Si tu amor no queda nada más que olvidar Cuando el amor no queda nada más que olvidar No hay nada que buscar Lo mejor es olvidar Cuando el amor se va Las heridas se salvarán Con el tiempo que pasará Cuando el amor se va No hay nada que buscar No hay nada que buscar No hay nada que buscar Lo mejor es olvidar Cuando el amor se va Cuando el amor se va Las heridas se sanarán Con el tiempo que pasará Oh, 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 oh Así son las cosas de la vida Que ayer me digas Y hoy me digas Llegar Oh, oh, oh Cuando el amor se va No hay nada que buscar Lo mejor es olvidar Oh, oh, oh Cuando el amor se va Las heridas se sanarán Con el tiempo que pasará Oh, oh, oh Oh, oh No hay nada que buscar